Muchas gracias por venir a esta sesión de IoT. Yo estoy trabajando en el área de People, en concreto en el área de Employee Experience, que es un área que hemos creado hace aproximadamente seis meses, que toca todas las funciones de recursos humanos que impactan de alguna forma en la experiencia de las personas. Una de las cosas que estamos haciendo ahora en el área de People es identificar cuáles son los skills más críticos para el negocio, para la transformación del negocio y con ello ayudar a las personas a que desarrollen para que puedan contribuir de una manera activa precisamente a esto, a todo lo que es la transformación del negocio. Y en ese sentido, hemos estado viniendo trabajando con el área de innovación y con Miguel Arias, que nos están ayudando muy activamente en realizar una serie de acciones que están muy alineadas con las nuevas tendencias y las nuevas tecnologías. En este caso, como os decía antes, lo que vamos a hablar es de IoT. Este evento está muy directamente relacionado con la cultura del Invest Yourself, que es precisamente que la idea es que tengamos que invertir en nosotros mismos, en desarrollar nuestros propios itinerarios para crecer dentro de la compañía, de dibujar nuestro propio camino, pues con la idea de lo que decía antes, de que podamos contribuir entre todos a la transformación de toda esta organización. Y, bueno, pues esto es un ejemplo claro de lo que es el Invest Yourself. Se ha publicado este evento y vosotros, pues de manera proactiva, por vuestra propia iniciativa, habéis decidido venir. Hoy somos más de 50 personas o unas 50 personas aproximadamente las que estamos atendiendo aquí en este mini auditorio, pero también hay mucha gente que está conectada por streaming. Una vez que hagamos esta acción formativa, bueno, pues lo que vamos a seguir haciendo es realizar otra serie de eventos, otras serie de acciones, pues que estén muy alineadas dentro de lo que decía antes, de las nuevas tendencias y las nuevas tecnologías y que nos permitan seguir trabajando en este Invest Yourself. Es relevante que, de alguna forma, pues que todos seamos muy proactivos y que participemos en Workplace, en el grupo Invest Yourself que hemos creado, de alguna forma, pues para que nos deis vuestro feedback, para que podáis participar con vuestra opinión, para que sepáis cuáles son las acciones que vamos a ir realizando, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y, bueno, pues por mi parte, nada más. Ahora viene realmente lo interesante. Yo era un poco hacía de introductor. Y, nada, solamente me falta presentar al que va a ser nuestro dinamizador, que es Andrés Saborido. Muchos de vosotros, estoy seguro que lo conocéis. Yo ya lo conocía también. Es la persona que lanzó Guaira Argentina en el 2011. Actualmente es el responsable de Guaira, donde tenemos más de 700 startups que están invertidas por Telefónica. y, bueno, pues es un referente en la innovación, en el emprendimiento y en todo esto. Y, bueno, de hecho, ha sido seleccionado como una de las 25 personas más influyentes dentro del ámbito del emprendimiento. Así que, por mi parte, eso es todo. Por favor, poned el vídeo y, a continuación, ya entra Andrés. Muchas gracias. Estoy muy feliz y muy contento de poder anunciar que, por fin, hemos inaugurado con nuestra alcaldesa de Acolau, con Jordi Puigneroc, con I2CAD, y hemos tenido la oportunidad de hacerlo, además, con nuestra consejera delegada, María Jesús Almazor, el nuevo laboratorio de 5G en Barcelona. Además, en el Pier 01, donde se concentra la mayor proporción de startups y de emprendedores. Precisamente, este laboratorio servirá para que emprendedores, empresas, gente que quiere desarrollar aplicaciones, lo pueda hacer en un escenario extremo, extremo, real, de cobertura 5G. Entre otras cosas, hemos presentado la primera iniciativa que ya están trabajando, que es un casco conectado, para temas de seguridad, de avisar a los obreros cuando hay gases, de si hay un obrero que se cae dentro de una mina, etc., todo en temas de seguridad. Este es uno de los usos, de los muchos que habrán, porque está concentrado en Internet de las cosas. Somos Engidi, hemos venido al laboratorio de Zinx, 5G Barcelona, para probar nuestro dispositivo, que se integra dentro de un casco de trabajo estándar, y nuestro dispositivo lo que pretende es mejorar la seguridad laboral industrial, conforme vamos tomando datos. Estos datos pueden ser la temperatura del trabajador, impactos, caídas, y luego disponemos de un botón de llamada de emergencia en caso de necesidad, y todos los técnicos de prevención pueden ver en tiempo real los datos en la plataforma y alertar en caso de accidente. Buenas tardes y gracias también a todos los que están acá y los que están conectados por acompañarnos. Yo estoy muy entusiasmado de abrir esta serie de encuentros y de tener esta oportunidad de hablar sobre IoT. De hecho, de eso se trata lo que vamos a hacer. Hoy lo que les proponemos es conversar, aprender y pasar un buen rato con dos personas que saben muchísimo de IoT y que además tienen dos perfiles muy interesantes y muy complementarios también. Los dos tienen experiencia corporativa y emprendedora, caminos opuestos, porque uno viene desde lo corporativo y después emprende, el otro viene de emprender y ahora está en el ámbito corporativo, así que creo que la vamos a pasar muy bien. Mi idea es no quedarnos en la superficialidad de lo que es la tecnología, intentar profundizar un poquito, así que si quieren ayudarme, si en la medida que vamos conversando tienen preguntas, háganme alguna seña, que sobre todo sobre el final, sobre los últimos 20 minutos, intento pimponear entre todos para tratar de revolver y meternos un poco más en la profundidad, aprovechando eso. que tenemos dos personas que conocen mucho. Los voy a presentar, primero la voy a presentar a Sandra, también apenas quiero decir algunas cosas y dejarte a vos hablar un poco sobre tu historia. Pues Sandra es ingeniera en Teleco y fundó varias startups, eso es algo que me gustaba que pudieras contar cómo llegaste hasta acá, ¿no? Fundaste varias startups, vendiste alguna, viviste en Alemania, en Latinoamérica, actualmente sos Head of Scouting and Innovation en IoT. Entonces, te dejo a vos que brevemente, porque hablamos hace poco y la verdad que me contó un montón de cosas que son súper interesantes sobre su historia y sobre cómo llega acá, no te digo que reproduzcamos esa conversación que tuvimos, pero por lo menos que puedas contar brevemente cómo llegaste hasta acá y tu experiencia anterior emprendiendo. Dale, como para romper el hielo, como para ponernos cómodos. Bueno, gracias a todos en primer lugar por estar aquí esta tarde con nosotros. Mi experiencia emprendedora comienza muy prontito, de hecho, nada más terminar la universidad. Para mí, yo siempre digo que hubo un punto que cambió totalmente mi visión y fue el último curso de carrera y un concurso de emprendedores al que nos presentamos tres amigos pensando que íbamos a echar un rato y que no iba a salir nada y finalmente lo ganamos y nos dieron como premio una especie de máster para emprendedores. Entonces, esto hizo para mí, por lo menos me descubrió que más allá de todo el perfil técnico que estaba desarrollando, me encantaba la gestión y me encantaba el emprendimiento y desde entonces el camino pues ha sido diverso. Como dice Andrés, pues he emprendido cuatro veces en total. La primera fue justo al terminar la universidad, fue una pequeña consultora de domótica. Después emprendí en Latinoamérica, era una empresa de gestión de flotas de mercancía pesada. Esta la vendí y la vendí bien. La de domótica no, porque nos pilló la crisis de 2008, así que esa la cerramos de moto propio. Luego, al volver a España en 2011, fundé una empresa también de cosmética natural, nada tecnológico, como veis, y nada que ver con todo lo anterior. Y fue un intento también un poco de volver a las raíces, de volver a Andalucía y de fundar algo con una muy buena amiga. Aquí, pues bueno, tampoco vio muy buena luz la empresa, no por los resultados económicos, sino por la relación entre las socias. Aquí mi amiga y yo como amigas geniales, pero como socias no había manera. Y finalmente decidimos seguir nuestros caminos por separado. Y la última fue 2013, fue un mercado de compraventa de criptodivisa, de Bitcoin y sucedáneos, y fue la última gran aventura, que técnicamente fue espectacular, a nivel de inversión también, pero desgraciadamente todavía en 2019 no hay ningún mercado cripto en España y la regulación tuvo un poco la culpa. Entonces elegimos probablemente muy buen timing, pero muy mal lugar para empezar. Y ahí un poco acabó mi andadura como emprendedora fuera. A partir de ahí, en mi carrera por cuenta ajena, intento mantener ese espíritu emprendedor y de hecho a día de hoy puedo decir que mucho de lo que hago en Telefónica es intraemprender. ¿Estás contenta en Telefónica? ¿Hay Sandra para rato en Telefónica? Espero. Vale. Gerard, pasamos a vos. Gerard tiene formación en diseño de producto, trabajó en consultoría y también en corporaciones, alguna muy seductora como Maserati, Fiat en Maserati, para después saltar al mundo emprendedor. Contanos rápidamente también cómo llegaste hasta acá y si querés, aunque vimos en el video algo, da algunas pinceladas de lo que es Engie, ¿no? Gerard, lo más importante y el motivo por el que está acá es uno de los cofundadores de Engie, una de las compañías que invertimos el año pasado desde Wired aquí en España, en Barcelona, vinculada con temas de IoT. Mi formación viene pues un poco en diseño industrial y diseño de producto y siempre lo que he intentado dentro de la gran cantidad de productos que hay en el mercado, intentar tener experiencia en todos los ámbitos, ¿no? el caso de consultoría de innovación o estar trabajando de diseñador de coches, ¿no? Al final son productos y es interesante ver, digamos, toda la fotografía en general. Quizás el tema de emprendimiento pues viene por tener malos jefes, quizás, o disfrutar de un horario que al final son 60 horas al día, pero viene también un poco a raíz de tener ese conocimiento de los productos y quizás identificar una necesidad, ¿no? que en este caso es la seguridad laboral industrial. Entonces, digamos que el approach fue diseñar un device o pensar un device que pudiese ayudar a los trabajadores a mejorar esa seguridad, ¿no? Es el casco, ¿no? Que veíamos recién. Sí, de hecho, siempre nos dicen, sois lo de los cascos. No, hacemos dispositivos. El corazón del casco. Hacemos dispositivos, hacemos wearables, ¿no? Los famosos dispositivos que se llevan encima. El hecho de que sean un casco es un tema para facilitar el uso. Siempre va muy ligado la percepción de diseño a ayudar a la gente, incluso a la usabilidad, ¿no? Y sí, pero sí lo de los cascos. Vale. Forrester dice que el 85% de las empresas van a implementar o al menos van a intentar implementar en 2019 soluciones de IoT. Business Insider dice que para el 2025 habrá más de 64 billones de dispositivos conectados de IoT. Esto es ocho veces la población mundial. Con esos números y sigo un poco con esto que mencionabas vos, ¿cuán grande crees que es el mercado para Engie? Y que a priori uno podría pensar que se trata de una solución de nicho muy particular. Claro. Bueno, el mercado, claro, al final va ligado al número de trabajadores y al número de cascos, porque al final es un facilitador pero esta es nuestra métrica. Son 85 millones de trabajadores en todo el mundo, aproximadamente unos 35 millones de trabajadores en Europa. Lógicamente sí que es el objetivo pero tenemos un objetivo a corto que es demostrar la tecnología, demostrar que la tecnología ayuda y luego ir creciendo vertical a vertical. 85 millones de trabajadores en el mundo, la mitad en la parte más desarrollada. En el caso de Telefónica, Juan, también, como para poner un poco de contexto y ya meternos de lleno en temas más de negocio y de tecnología, ¿cuál es la relevancia de IoT para Telefónica hoy y cuál crees que va a ser en el futuro? ¿Qué peso va a tener IoT en el negocio de Telefónica? Bueno, IoT a día de hoy ya es uno de los negocios prioritarios y estratégicos dentro del área corporativa como iniciativas de nuevo negocio. De hecho, ya a inicios de este año batimos la cifra de 10 millones de líneas conectadas a nuestra plataforma de conectividad Kite y son muchísimas ya las industrias en las que tenemos verticales desarrollados y en concreto en el sector industrial. Este año hemos comenzado con un área especializada de industria 4.0 que está desarrollando además el mercado y el sector para grandes clientes. Por lo tanto, para Telefónica es absolutamente prioritario y estratégico. Y acá aprovechando que estamos con Sandra como representante más de una corporación de una empresa de telecomunicaciones que da toda la infraestructura para que se desarrolle este mercado. Estamos también con el fundador de una de las compañías que está dando un producto, un servicio para montar sobre esa infraestructura. ¿Quién creen que van a ser los ganadores y los perdedores de esta industria? También están los proveedores de los desarrolladores quienes desarrollan los productos que nosotros conectamos. Hay otras pymes también que brindan servicio. ¿Quiénes creen que son los ganadores y los perdedores de los que van a ser los ganadores y los perdedores en este negocio? Yo creo que el IoT al final es como todas las tecnologías la adopción masiva es una cuestión de ecosistema. Y en el ecosistema IoT estos últimos años hemos visto un inmenso desarrollo de todo lo que son las soluciones extremo a extremo. Digamos que para responder esta pregunta al final siempre tienes que ir a la cadena de valor y a ver dónde está realmente la monetización dentro de la cadena de valor. Al principio el IoT ha sido un puzzle de distintas piezas de los fabricantes los que ponían las comunicaciones los que aglutinaban los datos y ponían las plataformas de datos los que construían soluciones por encima y luego los que construían por encima esa analítica de datos. Yo creo que el futuro es de los que sean capaces de dar el extremo a extremo y sobre todo los que sean capaces de aportar valor a los clientes finales no importa si son clientes empresa o consumidores finales a través de la inteligencia y de la algoritmia que puedan hacer a partir de esos datos de las soluciones IoT. Sí, yo creo que al final es quien tenga más prisa para digitalizar ese mercado quien se esté dando cuenta que esté perdiendo dinero y con lo cual al final la digitalización como puede ser Industria 4.0 evidentemente es el punto pero lo que queremos al menos desde Engity es que el que se beneficie sea el usuario final en este caso trabajado. Está bien, pero los voy a pinchar un poco más y los voy a hacer que se jueguen entiendo que es el que por lo que dicen en el que pueda dar la mejor solución extremo, extremo pero ¿de dónde va a venir? ¿Va a venir del lado de las telco? ¿Va a venir del lado de los grandes de los gigantes digitales? ¿Va a venir del lado de las start-up que hagan algo rupturista? ¿De los proveedores de infraestructura? ¿De dónde? ¿Quién creen que está mejor posicionado para ganar esta carrera? Yo creo que en esta carrera hay distintas fases temporales en la fase en la que estamos todavía realmente los mejor posicionados son los que son capaces de dar pues casi diría el producto y la consultoría el extremo a extremo más vertical quizá que es lo que a día de hoy una empresa que está en transformación digital busca en un proveedor en el largo plazo si te diría los mejor posicionados son aquellos que se especialicen en el tratamiento de la información en la algoritmia en la inteligencia artificial en el machine learning en todo lo que está por encima que probablemente vaya a ser también lo que mejor margen de negocio va a dar al final todo lo demás poco a poco se irá comoditizando yo creo que al final es un trabajo de equipo es decir sin las startups sin la telco pues no puede en nuestro caso digamos hacer la monotorización de los trabajadores pero estoy de acuerdo con el hecho de que al final lo importante es quien tenga ese dato ese dato masticado ese dato claro ese dato que aporte valor ya sea al técnico de prevención o ya sea al director de una fábrica lo importante yo creo como os digo es un trabajo de equipo es lo interesante del IoT que tanto una startup como en nuestro caso que desarrolla devices como una supercorporación como Telefónica tenemos que aunar esfuerzos para llegar y demostrar que es una necesidad sobre todo lo que reivindicamos es que podamos solucionar necesidades y no crear necesidades que es un poco a nivel de discurso de diseño una cosa que tenemos muy integrada en el sitio y en ese sentido cuáles son hoy los actuales casos de uso los que venden Telefónica los que están en el mercado o también podés comentar un poco Sandra para los que por ahí están menos familiarizados el año pasado desde el área global de Telefónica de IoT se lanzó un acuerdo para startups eligieron 15 startups para que tengan condiciones especiales para probar los laboratorios y la tecnología de Telefónica lo llamamos el IoT Activation Kit cuáles fueron esas compañías que se seleccionaron o algunas de ellas lo que me interesa es contar hoy cuáles son los productos más masivos los que se están ganando más el mercado los que existen los que tienen más uso aquí para nosotros digamos que hay dos realidades paralelas nosotros vivimos con nuestra realidad paralela corporativa y luego con la realidad más local más operativa el IoT Activation Program está muy enfocado en esa realidad más local y de hecho en la huella del IoT Activation Program lo que pretendíamos era identificar empresas que desarrollan soluciones verticales que creemos que tienen mucha potencia y que pueden bien ser aliados nuestros o bien ser simplemente buenos clientes y sobre todo creadores de ecosistema en esta parte de las soluciones extremo a extremo verticales lo que nos encontramos es que en el mundo corporativo las apuestas son muy claras por el entorno de industria conectada 4.0 por ejemplo o en el entorno del vehículo autónomo del coche conectado y de todo lo que va en torno al vehículo inteligente pero luego vemos que la realidad local por ejemplo es muy diferente y tenemos casos de uso que a lo mejor a escala global no consideramos con tanta importancia y sin embargo en algunas OVs despunta muchísimo un ejemplo muy claro por ejemplo son los casos de agricultura inteligente el Smart Agro es algo que tira muchísimo sobre todo en Latinoamérica y sin embargo en España a lo mejor no es uno de los verticales más fuertes entonces en IoT Activation hemos encontrado empresas muy variopintas de hecho el mapa tiene empresas tanto de B2B como de B2C y cosas tan dispersas pues como como Engidi que es un sector industrial empresas de agricultura inteligente como Plantae de movilidad sostenible como Ecocar productos B2C totalmente consumer como Rocking Baby que al final son carritos de bebé que van a ir conectados o temas de ganadería inteligente a través de empresas en Colombia ¿Me estás hablando de lo que se viene o de lo que ya se está demandando? Ya está esto ya es una realidad de mercado de hecho las empresas que han entrado para nuestra sorpresa no están tan verdes en ese sentido no son empresas que están comenzando sino que ya han demostrado una atracción y están ahora en fase de aceleración de mercado entonces los encontramos con ecosistemas en los que parecía que no pero hay mucho competidor y cosas como tú dices que podrían parecer más de nicho o más de silo luego resulta que sí que tienen una atractividad de mercado mucho mayor yo creo que la capilaridad en el mercado IoT es muy grande y muchas veces nosotros como una empresa grande nos vemos obligados a poner foco en grandes mercados y muy enfocados pero realmente la explosión del ecosistema viene por una dispersión en los casos de uso tremendamente grande y por eso es tan importante el ecosistema y el tejido de startups que cubre toda esta en tu caso ¿qué ves? ¿ves algunos casos de uso que te estén llamando la atención? bueno como bien comentas el tema de la agricultura es muy curioso al final también responde un poco a la prisa que tengas a digitalizar pues tener la salud de ese animal pues es fundamental para esa persona entonces ahí hay una prisa muy grande la tecnología está es fácil de implementar se implementa también es curioso como el IoT genera nuevos modelos de negocio digamos que a nosotros nos ha costado igual el desarrollo del dispositivo como demostrar que la seguridad de los trabajadores también podría ser un negocio digamos que tiene estas dos partes la velocidad para implementarlo y luego la posibilidad de en sitios donde no había un negocio pues tenemos la capacidad de crearlos hablaban del campo de la agricultura la ganadería todos saben que una de las primeras inversiones que hicimos en WIRE en el año 2011 en Latinoamérica en Colombia concretamente es una compañía que se llama Celotor que creo que está también dentro del programa que detecta el momento preciso del celo bovino es uno de los primeros dispositivos creo de IoT por lo menos que nosotros hemos encontrado aplicados a la ganadería y un caso que siempre nos llamó mucho la atención pero también para bajar más a tierra cuéntenme ustedes qué usan qué cosas usas qué tenés en tu casa conectada pues en casa conectado menos la cocina que no está reformada la verdad es que hay muchas cositas al final bueno como estoy muy metida en el entorno tiendo a juguetear con todo lo que me encuentro entonces desde el robot aspirador del suelo pasando por asistentes de voz gadgets altavoces conectados para poner entornos de sonido en toda la casa y no sé incluso como cosas raras la piscina al final el distanciador de cloro ha conectado en remoto no te falta nada coches da igual lo que salga lo voy a comprar y vos Gerard no mi caso es en casa de herrero cuchillo de palo algún casco tendrás por lo menos en el living de tu casa para los invitados en casa hasta hace nada no había nada y ahora bueno hay la termomix pero que digamos que intento huir un poco del día a día y también soy volviendo al discurso de diseño quizás por tener este conocimiento de diseño soy muy crítico con los productos y soy muy crítico insisto en productos que me generen una necesidad de usar pues bueno si tengo que poner el vinilo o tengo que poner el play no me hace falta un altavoz y toda la historia evidentemente que hay un tema de practicidad y hay un tema de pero ya te digo en casa la termomix e intentar huir de la tecnología al máximo esto es lo que tenemos hoy lo que está hoy pero también leíamos un dato al principio que decía que va a haber 64 billones de dispositivos conectados en 6 años entonces a mí me gustaría fantasear un poco pensar para adelante me encantaría hacer una de esas cajas del futuro no sé si acá en España se llaman igual o no por mi latitud siempre se habla de la caja del futuro cuando metes dentro de una caja muchos papelitos con ideas que piensas que van a pasar más adelante las cierras dices en el 2025 va a haber esto después la abres en el 2025 y seguramente no la pegaste con ninguna me gustaría construir un poco eso con ustedes con ustedes también vamos a intentar hacer una prueba a ver si funciona y si me ponen en la pantalla el pullet para hacer para hacer encuestas ahí creo que tienen si quieren ustedes mismos con el móvil pueden meterse en la dirección que figura ahí arriba barra wireignovac449 es complicado porque si no había que pagar para que te pongan una palabra más simple la dejamos nos quedamos con la versión gratis pero los desafío a poner pueden poner más de una respuesta por supuesto y tratar de ver qué sale de esta sala cuáles son los dispositivos con los que vamos a estar conectados dentro de algunos años mientras tanto se los pregunto a ustedes cuáles creen que son los dispositivos que por ahí hoy no son masivos hoy no están pero se imaginan que tienen mucho sentido en un futuro donde va a haber redes de baja latencia en unos años yo para meter un poco aquí en el brainstorming siempre se piensa cuando hablamos de producto IOT un producto una información lo que nos estamos dando cuenta también en NGD es que es muy importante evidentemente la información en tiempo real del trabajador pero lo que aporta valor es la información global de todos los trabajadores y cómo esos productos benefician o toda esa información beneficia al espacio que se está trabajando este mismo concepto se puede extrapolar a un parque de atracciones para saber qué atracciones tienen más latido en el corazón que para saber qué consumos hay en un festival de música para monitorizar una estación de esquí en torno de accidente quiero decir que a nivel de pensar dónde vamos a estar dentro de cinco años pensemos también en cómo los productos IOT pueden mejorar los espacios y la experiencia del usuario en ese espacio desde mi punto de vista los productos IOT van a crecer mucho precisamente en espacios de convivencia como pueden ser parques de atracciones para que no pierdas a tu hijo un festival de música para que no pierdas a los amigos y tengan un conocimiento de consumo etcétera va a pasar de lo individual a lo global en ese sentido yo siguiendo en eso totalmente de acuerdo yo creo que el ecosistema por excelencia de convivencia es la Smart City y la mayoría de casos de uso que vaticino al final de forma masiva son en el ecosistema conectado y al final lo que tú dices no es un solo objeto pero al final es realmente esa ciudad que tiene todos los objetos conectados entre sí y creando una conciencia de todo lo que está ocurriendo para generar valor al usuario y para poder prestar más servicios entonces los casos que me están mencionando siempre hay como una capa de analítica o de inteligencia artificial definitivamente definitivo está totalmente asociado primera pregunta y segunda pregunta ¿creen que la inteligencia artificial está totalmente ya está lo suficientemente madura como para sacar el máximo provecho de una explosión de productos conectados? yo mi impresión es que todavía le falta un poco le falta un poco pero no tanto yo creo que estoy de acuerdo con la mayoría de vosotros así ha salido el coche inmenso yo sueño dentro de unos años con que el coche me lleve y me traiga y lo haga todo solo interactúe con los elementos de mobiliario urbano y sea de verdad ese vehículo autónomo y conectado con todo con el mundo pero es cierto que a día de hoy el propilot de mi coche como suelte el volante igual la curva no la coge entonces la inteligencia artificial está ahí pero es cierto que todavía los modelos pues están por perfilar y sobre todo esa parte contextual el tener la información de todo el ecosistema y no solamente la información aislada que tu dispositivo es capaz de capturar eso todavía no está masificado ahí todavía hay un salto sí totalmente de acuerdo yo creo que también es una muy buena oportunidad para que los fabricantes tengan feedback directo de los productos ¿no? hasta ahora era una relación que era unidireccional es decir pues aquí hay mochilas altavoces esquís dispensadores donde los fabricantes bueno lanzan los productos y bueno sí que hay focus group y sí que hay las métricas y ves como está yendo el producto pero ahora vamos a vamos porque somos parte del desarrollo vamos a tener la oportunidad de medir ese feedback al día siguiente entonces es muy mágico pensar que los malos productos no van a existir ¿no? precisamente los productos son los que son y evidentemente siempre vamos a tener la necesidad de usar coches ya sea voladores o por carretera y evidentemente la necesidad de tener una mascota pero insisto en el hecho de poder validar de una manera rápida lo bien o mal que están haciendo las cosas los fabricantes de productos vale ¿hay alguno que no tengas vos ya de estos Sandra que has dicho tanto? ¿cuál? mucho mira a mí el que más rabia me da que no esté iotizado a día de hoy por así decirte el que más echo de menos son las llaves no entiendo qué hago con llaves todavía en el siglo XXI no lo puedo comprender es como la cartera y las llaves digo ¿por qué seguimos llevando cartera y llaves? sí totalmente ya está totalmente a mí quizás la que me da más rabia que no esté es el consumo eléctrico de mi casa ¿no? porque hay unos estimados porque no puedo tener esa información en tiempo real bueno pero hay mucho ¿no? eso sí puede tenerlo ¿nos hemos tenido algunas compañías incluso algún éxito de España de Madrid? cuesta cuesta que no esté ya de una manera muy implementada una cosa tan básica es cierto cuando pienso en todos estos productos conectados y tantas conexiones por persona es inevitable imaginarse que al final el volumen de datos va a ser demasiado grande como para ser llevados a la nube ¿no? ahí entra el edge computing ¿tiene sentido el edge computing? ¿está muy asociado al IoT el desarrollo de edge computing? definitivamente yo creo que está muy de moda además y muy cerca casi siempre de la palabra IoT igual que blockchain igual que 5G igual que casi todas las tendencias tecnológicas pero es lógico porque al final el conectar una cosa requiere mucha tecnología por detrás y cada solución implementa no sé entre 5 y 10 de todas esas keywords ¿no? a una de una sola vez en el caso de las arquitecturas es computing además es una evolución muy natural las arquitecturas del M2M inicial eran casi todas on-premise luego fuimos a modelos cloud y al final pues te das cuenta de que lo bueno de una y de otra combina muy bien cuando utilizas edge computing y descargas un poco las latencias y el tráfico de la red haciendo computación de lo que necesitas con más frecuencia o que es más crítico cerca de donde realmente está ocurriendo el evento o las cosas y te dejas el resto ¿no? para que sea procesado posteriormente con mayor potencia y con mayor inteligencia en la nube entonces convive muy bien el edge con el cloud y definitivamente creo que el futuro del IoT ya pasa obligadamente por esa hibridación de arquitectura ¿no? que mezcla una cosa con otra yo creo que también hay que ir con cuidado en el sentido de que bueno yo si quiero beber agua voy a un grifo y no voy a una tubería así ¿no? entonces desde el punto de vista de desarrollo hacer ese dato que estaba comentando antes ¿no? el trabajador se ha hecho daño o no se ha hecho daño yo puedo tener la monitorización un track de cuántas veces ha ido de A a B ¿no? el trabajador y puedo saber el ritmo cardíaco pero digamos al final puedo tener muchos datos puedo tener un edge que me facilite para tener estos datos pero al final es responsabilidad de masticar ese dato para no tener una cañería así para beber agua ¿no? yo creo que quizás si está muy bien tener esa posibilidad cuando lo necesitas y volviendo al discurso de la necesidad ¿no? pero hay que tener en cuenta lo que se necesita nosotros siempre nos dicen ¿podéis hacer la monitorización en tiempo real ¿no? de los trabajadores? nuestra respuesta es ¿para qué? ¿qué quieres saber? en función de las necesidades vamos a ver si lo necesitas o no ese es un poco el punto ahí te está metiendo en temas de responsabilidad que me gustaría después comentar tengo muchísimas preguntas igual lo mismo lo que les decía hoy si alguno quiere ir interviniendo me hace algún gesto y vamos conversando entre todos la otra gran palabra que está siempre asociada al IoT es la 5G es el 5G el narrow bank son realmente dinamizadores del IoT o hay tanto camino por desarrollar con las tecnologías que hoy ya están desplegadas que realmente no es tan dinamizador hoy en día esa es una pregunta y la otra también muy vinculada y algo comentamos antes de entrar ¿cuáles son para dejar bien claro al final las ventajas entre las distintas tecnologías ¿no? entre el 3G 4G narrow bank 5G para cualquier producto conectado ¿es imprescindible el 5G? ¿sí o no? bueno en nuestro caso narrow bank a ver tenemos un compromiso con batería ¿no? el consumo de las baterías sino encender el teléfono móvil que os dura el GPS nos dura 3 horas entonces ¿qué nos pasa? con narrow tenemos la capacidad de ser muy eficientes con el envío de datos lógicamente tenemos la capacidad de enviar un tipo de dato una trama ¿no? está o no está ha habido un impacto no ha habido un impacto de temperatura lógicamente si que vamos a otro tipo de datos como puede ser música, vídeo es otra guerra pero narrow está muy optimizado precisamente para ese uso ¿no? para mandar esa cantidad de datos justa y tener un compromiso donde la latencia es muy buena y luego el consumo de baterías también es muy bajo ¿no? con lo cual para nosotros es muy estratégico y creo que va muy de la mano la primera pregunta que me hacías ¿no? ¿quién será el ganador? por eso tenemos que ir de la mano el desarrollador tecnológico con la startup yo creo que Narroban y 5G definitivamente abren las posibilidades de casos de uso que anteriormente no eran posibles no porque no lo permitiesen las tecnologías de comunicación anteriores perdona perdón te interrumpo y si quieres dar dos pinceladas de cada una de las tecnologías por si no todo el mundo si al final en la evolución en la evolución de las redes de comunicaciones IoT en la parte celular hemos vivido una evolución muy parecida a la de los smartphones hemos pasado de la tecnología 2G que conocíamos todos para hacer llamadas y para recibir SMS a la tecnología 3G que nos permitía ya el uso de datos con una baja velocidad pero si teníamos ya paquetes de datos el 4G nos dio la alta velocidad en los datos la posibilidad de hacer streaming por ejemplo de algunos contenidos de vídeo y mandar información de una manera bastante más masiva y el 5G es la explosión del throughput de datos y de las bajas latencias que habilita en principio sobre todo casos de uso donde la criticidad del tiempo real con muchísimo volumen de información sea muy importante y donde necesito respuestas de muy pocos milisegundos entre dispositivos eso para la parte del 5G por contra el Narroban es una solución para aquellos casos de uso IoT que no son pocos que son muy masivos también pero que consumen muy poca cantidad de información por tanto el uso de redes muy extensivas en estas capacidades pues les resulta muy caro al final lo que ocurría es que el caso de negocio no salía no es que no se pudiese hacer con GPRS no es que no se pudiese hacer con un 4G el problema que tenías es que al final al hacer tu business case decías que la conectividad me cuesta demasiado para el volumen de datos que yo tengo que transmitir ejemplo el medidor de agua de mi casa ¿cuántas veces tiene eso que mandarle el reporte a la central? entonces ¿por qué tengo que meter un módulo de comunicaciones y pagar por un mega de datos cuando con unos cuantos cash a lo mejor tengo resuelto todo el caso de uso? eso ha hecho que la tecnología se divida digamos en dos ramales lo que va a ultra speed y potencia el 5G con toda su potencialidad y lo que intenta economizar al máximo para esos otros casos de uso masivos yo creo que es fundamental que haya aparecido esta variación y esta diversificación dentro de la conectividad pero también creo que no necesariamente necesitamos tener el 5G totalmente desplegado o en la roban totalmente desplegado para probar y para incluso implementar masivamente la mayoría de esos casos de uso quiere decir que es fantástico y que por supuesto acelerará muchísimo el IoT pero la buena noticia es que ya hoy con ese 4,5G y al final con esa alta velocidad que disponemos podemos probar casi casi todo y para la mayoría de casos de uso incluso 5G siempre se vincula mucho al coche conectado por ejemplo se dice oye que para que el coche autónomo pueda funcionar correctamente es fundamental que las redes 5G estén disponibles al final si tenemos edge computing y si se hace una computación hibridada y teniendo unas redes 4G bastante potentes la mayoría de casos también funcionan bien con lo cual el 5G obviamente mejorará muchísimo la funcionalidad y permitirá implementar todavía mayores beneficios pero ya se pueden desarrollar los casos de uso hoy me imagino con vuelvo a los 64 billions de cosas conectadas en unos años estar pateando cacharros por todos lados porque en general uno lo asocia con algún producto físico y la pregunta es ¿es así? o sea ¿está muy ligado al hardware? cada una de estas ¿a nuevos hardware? o ¿son los mismos productos que usamos hoy que los vamos a conectar? es muy buena pregunta yo creo que puede haber un poco de todo es decir la integración hay un desarrollo en hardware ¿no? habéis visto tejidos impresos sobre tela digamos hay un desarrollo muy de materiales que es súper importante para que la usabilidad sea muy fácil y realmente sea un wearable y no seas un robocop ¿no? pero evidentemente que y sobre todo aquellos productos que si lo requieren no es que todo tenga que ser conectado ¿no? pero evidentemente hay un componente de hardware el digamos el compromiso de los desarrolladores y diseñadores y ingenieros del mundo es hacer que sea fácil de usar y precisamente que te despreocupes y que encuentres ese dato mágico que te dice pues compra esto no lo compres o haz más deporte o ten más en cuenta la alimentación ¿no? yo creo que al final lo que va a ocurrir es que cada vez va a ser más barato sensorizar entonces la tendencia es clara al final sensorizo en todas partes ya veré para qué lo uso y yo creo que al final esto pasa por en primera instancia sensorizar todo aquello que ya está y luego por el camino por los casos de uso van apareciendo objetos nuevos pero es que solamente teniendo información de contexto y de entorno de los dispositivos que utilizamos habitualmente ya tenemos volumen de datos para explotar en mil cosas que nos facilitarían la vida que al final es el objetivo del Internet of Things ¿no? que todo esto aporte valor al cliente final y que esté centrado en las personas y en el valor que se les aporta a ellos entonces ya os digo o sea como la tontería de las llaves o del coche al final es quiero ahorrar tiempo quiero que conozcan más de mí para que me hagan sugerencias y yo pueda disfrutar más en los momentos que tengo para hacer determinadas actividades o que se anticipen claro que se anticipen a mí y que me hagan sugerencias que me puedan ser preventivos entonces todo eso va ligado sobre todo yo entiendo que en primera ola a la conectividad de los objetos que ya conocemos eso que estás comentando me lleva a otra pregunta me quedan algunas de las preguntas que más me gustan si más me gustan pero no sé si hay también me las estaba reservando si hay preguntas las vamos mechando ya sea en Workplace o acá en la sala estabas hablando eso de anticiparte creo que al final vamos a tener naturalmente cada vez un conocimiento mucho mayor de todos los movimientos de un cliente vamos a poder predecir muchísimo de lo que hace una persona no hay ahí un riesgo de monopolio a nivel persona el proveedor que le esté dando servicios a una persona o a una empresa y conozca absolutamente todos sus movimientos sepa lo que necesite lo que va a necesitar va a estar en una condición 20 veces mejor que cualquier otro proveedor que quiera abordar ese cliente claramente sí hay un riesgo no a ver yo creo que el riesgo el temor quizá más que el riesgo del consumidor siempre es el uso que se vaya a hacer de su información ahí voy eso es la siguiente ¿cuáles son los dilemas éticos? claro el riesgo del control oligopolístico de información pues obviamente está ahí al final tenemos a pocos players que manejan muchísimo y en ese sentido los telcos somos otros de los que nos vemos en este manejo de información masiva de usuarios pero en Telefónica tenemos la suerte de que nuestro presidente lo tiene muy claro al final para él es una prioridad que los usuarios sean dueños de sus datos que puedan gestionar y conocer perfectamente el uso que se hace de los mismos ha sido además firmó el manifiesto digital al respecto y yo creo que la conciencia de todos nosotros por lo menos en cuanto a la responsabilidad que a nosotros nos atañe en el desarrollo de soluciones sí que tenemos muchísima conciencia de que está genial la aportación de valor al usuario siempre y cuando no se rompan determinadas barreras de la privacidad y del control de ese uso de datos claro también hay una parte del marco legal de saber cuáles son las normas del juego que en muchos casos se implementa primero la tecnología y luego vienen las normas del juego también hay que ser un poco más positivo en el sentido de no ser tan un capítulo de Black Mirror sino que digamos podremos tener esa información que nos facilite nuestro día a día y tener la capacidad de decidir qué información y qué no información podemos mandar que hoy es difícil Google nos monotoriza Instagram nos monotoriza y no tenemos la opción de usarlo o no usarlo pero digamos que insisto que el marco legal es súper importante y también esta visión más optimista de que los datos evidentemente que mal gestionados van en contra pero bien gestionados digamos que puede hacer un mundo mejor ¿no? Bien, tal vez quería trasladar una pregunta que os están haciendo a través de Workplace y bueno Esther Vigario Arroyo pregunta que qué medidas serán necesarias para que el IOT no sea invasivo para nuestra vida diaria ¿cómo ha dicho? ¿qué medidas son necesarias para que el IOT no sea invasivo? Ah, invasivo perdón yo creo que lo fundamental es que el invasivo lo define el usuario en el caso de uso no es tanto cuánta información están capturando tuya eso va a ser masivo que no invasivo pero la invasión es una cuestión de percepción como la seguridad si tú sientes que lo que te están haciendo es facilitarte la vida y no te sientes coaccionado en tus acciones de pronto decir oye es que me has mostrado ya cinco veces que debería hacerme una lasaña de esta marca porque es que es fantástica y que me la mandas en cinco minutos a casa porque has detectado que no la tengo en la nevera es decir eso es invasivo pero si al final entiendes bien cómo funciona la vida del usuario y el valor que le estás aportando es en su justa medida facilitarle las cosas sin llegar a ser pesado la diferencia entre el consejo y el anuncio publicitario es muy sutil pero al final hay que trabajar en esas barreras de usabilidad casi de cada uno de los casos de uso para que no tenga el usuario la percepción de que seamos pesados al respecto al proponerle las soluciones exacto al final es escoger escoger si lo quieres o no lo quieres pero también bueno que ese dato te pueda hacer como insisto que la vida sea más fácil para ti o más fácil para la familia o para el grupo de amigos entonces yo creo que es un tema de elección de la misma manera que no tengo nada bueno la termomix pero no tengo nada conectado en casa porque quiero precisamente desconectar de todo este mundo pues al final como quien se va a vivir en la montaña yo creo que es un tema de elección muy bien alguna otra alguna otra acá en la sala alguien que se anime también a romper acá el hielo si no sigo yo tengo una que la tenía muy muy preparada también que me gusta mucho tiene unos asistentes virtuales si se fijan Siri Cortana Alexa Aura Vixi de Samsung Irene de Renfe Sara de Correo todos los asistentes tienen nombre de mujer y voz de mujer tenemos el estereotipo de género instalado en la cabeza tiene que ver con eso la verdad es que habría que preguntarles a los que lo diseñaron pero yo me la juego aquí y apuesta que la mayoría de los managers eran hombres no lo sé vos querés tener uno con yo sí yo sí puedo elegir yo prefiero que Alexa fuese un chico Alexo Alexo vale vale y de nuevo si no hay más preguntas nos quedan dos minutos me gustaría cerrar con una una pregunta mirando para adelante ¿no? ¿dónde creen que estarán las mayores oportunidades relacionadas con el IOT de acá para adelante? es una pregunta un poco amplia que envuelve varias de las cosas que estuvimos comentando yo creo que por lo menos en el ecosistema en el que yo me muevo hay dos oportunidades muy importantes y muy claras una ligada al mundo coche y a todo lo que rodea al coche inteligente al coche conectado al coche autónomo y otra que creo que también es un un habilitador masivo del IOT porque estamos justo en el momento apropiado para que eso sea masivo que es la industria el ecosistema industrial y todos los casos de uso que en ella se habilitan ¿por qué? por lo que decía Gerard antes al final ¿quién va a implementar primero el IOT? el que lo necesite el que vea el valor al final todavía en mi casa yo compro cosas IOT por afición como gadget es algo que tampoco me cambia tanto la vida pero en un ecosistema de industria el ser capaz de verdad de hacer una transformación digital de industrializar los procesos de manera que optimice la productividad y que tenga unos mejores SLA un mejor control de toda la producción y que pueda convertirme en una industria de siglo XXI yo creo que eso es de los pocos ecosistemas en los que la apuesta sí que está clara y económicamente es claramente rentable totalmente en industria 4.0 se aglutinan un montón de tecnologías de hecho la apuesta en industria 4.0 porque es IOT es machine learning es un montón de conceptos y evidentemente que tienen prisa porque se dan cuenta que están perdiendo dinero en los procesos entonces igual que en el tema de smart cities pero también quiero pensar que el tema de salud es un tema que esa monitorización ese device que te pueda conectar con el médico esa anticipación ese machine learning con tu salud evidentemente con un marco legal y respetando lo que es la información pero industria salud y luego y es una opinión personal el tema de los seguros todo el sector insurtech digamos que sí que es cierto y antes lo comentábamos sí que es cierto que el mundo de los seguros está pues muy alejado de la parte de tecnología pero al final el mundo del seguro vive de reducir incertezas estos datos van a reducir incertezas y creo que este nuevo mercado llamado insurtech que son todas aquellas tecnologías que favorecen a los seguros puede crecer muchísimo al final vincular imagínate que vinculamos industria con insurtech pueden salir modelos modelos predictivos sobre seguridad sobre peligrosidad digamos que y fijaros que al final como en tema de agricultura son escenarios donde no había tecnología de este tipo entonces para mí industria salud y seguros ahora que estamos ya sobre el tiempo algo que se les haya quedado atragantado acá que querían decir y que no no dijeron en este rato algo más que quieran comentar si no yo estoy con la me voy con la panza llena yo pasé un rato genial con ustedes dos espero que espero que ustedes también pues no la verdad que muy a gusto pero no yo simplemente al final y siempre salen en conversaciones con amigos un tema muy recurrente el tema de la privacidad bueno el tema de la privacidad con los datos y donde vamos a llegar y bueno me preguntan oye tú que vas con dispositivos estas cosas que haces tú el mundo o sea el mundo va a ser mejor desde mi punto de vista a través de los datos con un buen tratamiento y digamos que el temor este de la privacidad antes os hacía el ejemplo de yo nunca compartiría mi teléfono móvil con alguien de la calle pero si tengo un accidente de moto sí esa es la diferencia lo cerca de lo que digamos al final la necesidad y lo importante de ello si estás muy alejado oye compartir datos no sirve de nada si es para darme pues mejores resultados esquiando o le puede favorecer a mi perro oye genial pero intentemos pensar que no será tan negativo y que será un mundo donde será todo mejor muy bien pues yo por complementar un poco lo que comentabas que totalmente de acuerdo yo creo que al final para ver qué drivers son los que van a conseguir dinamizar y hacer masivo el mercado IoT yo creo que uno obviamente es la privacidad y yo pondría dos más por un lado la seguridad que es algo que en el IoT incipiente pues a lo mejor no se ha mirado tanto y ya en ese IoT masivo donde la privacidad está tan importante es crítica y necesitamos ser capaces de garantizar esa seguridad tan complicada del mundo físico y el mundo virtual dentro del IoT y por otro lado fundamental la estandarización que de esto hablamos muy pocas veces pero el IoT es tan disperso y cuesta tanto que se adopte de manera masiva en cada uno de los casos de uso porque no existen claramente estándares en cada una de las industrias o incluso de los segmentos de consumidor final con lo cual es fundamental trabajar en esa estandarización por sectores por industrias por rubros para que todo lo que se desarrolle parta de unos ecosistemas abiertos a ser posible comunes y que sobre eso se pueda construir toda la cadena de valor por encima muy bien yo la verdad que me pediría tres cervezas y me quedaría toda la tarde hablando con ustedes pero también quiero ser respetuoso con la gente que organizó esto este es el primero así que les agradezco mucho a los dos especialmente que te viniste desde Barcelona para poder tener esta charla vos te viniste desde el este uno más fácil muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos los que se se animaron a compartir esta primera esta primera charla gracias gracias aplausos Gracias.